Ese grupo político, Valdemar Serrón Rojas, hoy habla sobre el control de precios. Deja en claro que parte de la propuesta de ese sector de izquierda es modificar el capítulo económico. La parte de la constitución actual que habla, que versa sobre la libertad de empresa privada, él habla de la libertad de empresa pública, también de la libertad de empresa mixta y habla sobre el control de precios. Así lo dijo Valdemar Serrón. Se tiene que modificar ese artículo para que la iniciativa pública y privada y mixta sean libres en el Perú. Que no solamente por ley expresa el Estado pueda generar empresa, las universidades pueden hacer empresa y podemos crecer para no estar pidiendo siempre, estirando la mano, sino que seamos dueños de los productos. ¿Quién pone los precios en el Perú? Si somos empresa pública lo vamos a poner nosotros a disposición de todos los peruanos. A las amas de casa, me dirijo a las amas de casa un ratito por favor, a las amas de casa. ¿Les conviene que el Estado controle los precios, sí o no? Por supuesto que sí. A los trabajadores, a ustedes, ¿les conviene? Por supuesto. ¿Pero a quién no les conviene? A quienes suben y bajan el precio de acuerdo a sus intereses. Preocupante. Ahí teníamos el discurso, el tono que también empleaba Valdemar Serrón, diciéndoles a las amas de casa, les conviene a ustedes el control de precios. Ahora, hay que recordar, hay que mirar la historia peruana. Año 1985, segundo gobierno, primer gobierno, perdón, de Alan García. El país aplica control de precios. ¿Qué tenemos? Se fija control de precios para el tipo de cambio. Se fija control de precios para tasas de interés, es decir, el precio del crédito. Se fija control de precios para combustibles, para aceite, fideos, harina y azúcar. ¿Qué se generó con ese experimento de control de precios? Inmediatamente, acaparamiento. Los que podían comprar más, compraron todo lo más de lo que necesitaban. Largas colas. Compras limitadas para aquellos que no podían comprar mucho. Tipo de cambio, se generó inmediatamente un mercado paralelo. Empezaron a ocurrir realidades como la que tenemos hoy en Argentina con el dólar, digamos, el precio oficial y lo que ellos llaman el dólar blue. Las cuevitas, le decían, los lugares donde encuentras un mercado negro de dólar. Eso pasó con el control de precios en el tipo de cambio. Se devaluó la moneda. En este caso, la moneda nacional realmente tuvo una caída estrepitosa por modificar y por controlar el tipo de cambio, control de precios. Fuimos camino, o una de las opciones en ese momento era ir camino a la dolarización. Actualmente Venezuela está en una fase de dolarización. Por eso se ha visto un pequeño repunte en su economía, un pequeño mejoramiento de la economía. ¿A eso apunta el control de precios que propone Perú Libre? Ojo, es un experimento ya probado en el país. Ya hemos visto los resultados. ¿Qué te dicen los que se oponen al control de precios? Te dicen, promueve la competencia. Promueve de que haya más jugadores en el mercado para que el mercado solo termine regulándose. Claro, hay ejemplos, estamos viendo incluso en Europa, que algunos países empiezan a controlar el precio de los alquileres, por ejemplo, en España. Ponen topes. Hay otros países que controlan también el precio de los combustibles. Es una situación sui generis la que está viviendo el mundo. Sí. Pero así como lo plantea el vocero de la bancada de Perú Libre, parece más bien que aquí lo que se quiere de todas maneras es generar un control de precios que favorezca a los grupos que tienen el poder político. Y esa es un poco la idea, me parece, con la Asamblea Constituyente. Claro, no va a ayudar. O sea, pese a que uno pueda decir, no, sí, si me controlan los precios, de repente puedo adquirir los comestibles mucho más baratos, los alimentos mucho más baratos, o los servicios más baratos. Sin embargo, no es exactamente como se plantea y como suena, mejor dicho. Sí, suena efectivamente muy bien, los precios bajan, pero la realidad ya nos ha indicado como país de que si entramos en una situación de control de precios, esto se puede terminar complicando. Y así un poco fue la propuesta esta de Perú Libre, el señor Valdemar Serrón efectivamente se refería al artículo 59 de la Constitución. Santiago, y justamente esta propuesta iría en el cambio de Constitución. Claro, efectivamente esta propuesta se tendría que discutir en esa Asamblea Constituyente, este espacio que busca generar el gobierno de Pedro Castillo, para finalmente poder redactar esa nueva Constitución. Esto también tendría que tener la venia de la ciudadanía, porque si se llega al momento de una Asamblea Constituyente, si se diseña una nueva Constitución, es la ciudadanía la que vota en un referéndum de salida, si quiere o no quiere reafirmar ese texto. Claro, claro que sí, y hay que recordar además que veíamos el informe de nuestros compañeros, en el que señalaban cuál es el porcentaje de cada agrupación, digamos, para poder integrar la Asamblea Constituyente. En este caso, si no me equivoco, era el 40% de partidos políticos que iban a ser integrantes de la Asamblea. Sí, efectivamente, 40% de partidos políticos, hay un grupo menor, 30% de independientes. Hay que poner ojo también en quiénes podrían ser esos independientes, porque va, digamos, depender el resultado de cómo sea la composición de la Asamblea. De qué color, de qué, diríamos, características pueda tener la nueva Constitución, dependerá de quiénes sean los que la redacten. Pero, Lourdes, también te quería contar, o quería hacer una pregunta, porque a partir de todo lo que hemos vivido con esta propuesta desde el gobierno de Pedro Castillo, hoy nos preguntamos si esta jugada, plantear un proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente, no termina siendo el anticipo del final del premierato de Aníbal Tor. Gracias.